Mi experiencia he trabajado tanto con primates en general como con chimpancés en particular dentro de lo que son los simios. En cuanto a los primates en general, todos los animales con los que yo he trabajado son animales que provienen de la explotación. No he trabajado con animales silvestres, no he hecho trabajo de campo. Entonces yo lo que me he encontrado son animales como muy rotos por dentro y animales a los que realmente en un centro de rescate o rehabilitación se les puede dar esto de una segunda oportunidad. Se les puede enseñar un poco lo que es ser respetados y ser tratados como un animal salvaje, pero es muy difícil que ellos vuelvan a ser o que ellos algún día si lleguen a ser pues un mono capuchino, un macaco de berbería o un chimpancé, porque todo el proceso de explotación requiere que ellos realmente desde el nacimiento hayan sido separados de las familias y hayan sido criados por humanos. Entonces, con chimpancés en particular, porque supongo que te interesa más el tema de los grandes simios, en el día a día lo que te das cuenta, yo he trabajado tanto con estos animales como con otros animales y quizá lo que te das cuenta es que inconscientemente si tú no pones mucho freno para que eso no suceda, es muy fácil que acabes siendo uno más del grupo, en el sentido en que hay una pelea y te pueden venir a pedir ayuda. Cosas así, la comunicación como que fluye mucho, es muy fácil comunicarte y hay veces que quieres, ya no te estoy hablando de un entrenamiento, de que entrenes a un animal para decirle muévete a esta jaula y necesito hacer esto, sino que la comunicación, si tú quieres algo puedes intentarlo, puedes conseguirlo por gestos, señalándole las cosas y al revés, ellos contigo si tienen una necesidad, si tienen una herida que quieren que tú veas, si tienen, no sé si se encuentran mal si ellos también se comunican contigo, entonces creo que eso es como la principal diferencia con otros animales que puedes crear una línea nueva de comunicación obviamente con un perro, un gato o otros, no sé, otro tipo de animales, animales llamados de granja también ellos, si quieren algo de ti, pues vienen y te lo explican 20 veces y el gato se te sube encima 20 veces y va al cometer o lo que sea hasta que digas vale, te voy a poner de cobre o sea que todos nos podemos comunicar pero quizá aquí surge de una manera como mucho más natural y creo que el hecho de que los los simios y nosotros utilicemos las manos de la manera que lo hacemos el hecho de señalar el hecho de coger cosas, enseñar cosas y eso creo que es como el principal motor de esa comunicación tan fluida y de desentendernos también lo que yo creo que es importante es entender que cuando se observa un grupo en cautividad no tiene nada que ver con la realidad suya en libertad ellos si tienen por ejemplo un animal que es un digamos un macho alfa de grupo alguien que sea por decirlo así el líder del grupo no me gusta decir eso porque no es los humanos entendemos las jerarquías siempre como una pirámide o como una flecha lineal hacia abajo en el caso de los lobos y luego nunca es así luego siempre hay un animal que puede guiar al grupo que en general lo guía porque es el animal más experimentado el animal que conoce los sitios el animal que no porque sea eso una dictadura de un líder déspota eso en la naturaleza los animales en general no lo permiten o sea si tienen un líder déspota coge al grupo y se va a otro lugar o el grupo hace hace que suba otro líder por decirlo así los chimpancés son muy políticos o sea son animales tremendamente políticos y y son estrategas en el sentido en que bueno pues nos queremos quitar de encima de este pues todos apoyamos a aquel es decir en ese sentido si hay mucha política y los grupos propios tienen su cultura diferente a otros grupos y no es lo mismo que hayas estado en uno y que vayas a otro bueno que eso tienen unas relaciones complejas es verdad que en general yo diría que son animales que respecto a otras especies próximas a ellos pues sí como dices tú los bonobos pueden resolver los conflictos de una manera más agresiva más ruidosa más de confrontación física o lo que sea pero ellos en cautividad el problema que tú tienes es que los grupos se hacen de manera artificial y si tienes un líder despota el resto del grupo no se puede ir de ahí entonces los conflictos en cautividad son fuertes son muy fuertes en los grupos de chimpancés pero claro porque ellos no pueden elegir a quién quieren seguir o sea si se quieren ir si de repente un grupo familiar decide abandonar el resto del grupo cosas que en naturaleza sí podría hacer entonces el problema de los animales en cautividad es que les quitas toda la capacidad de decidir y además ellos no tienen ningún control sobre sus vidas o sea ellos no deciden ni cuando comen ni quién ni quién come primero ni todo eso lo deciden las personas que están pues que son responsables de ellos o que están cuidándoles entonces ahí se genera ahí es lo que te he dicho antes el papel de las personas que están cuidando también puede interferir las relaciones en el grupo entonces ahí se generan relaciones nuevas no naturales que son muy difíciles y sobre todo es muy importante cuando los animales han sido separados de las madres cuando son crías que es lo que hace perdona que es lo que hace falta cuando los quieres utilizar en cualquier industria del entretenimiento como mascotas en laboratorio tú necesitas animales que sean pequeños esos animales sí que ya si no han tenido un periodo de socialización y de aprendizaje eso le pasa a todos los animales del mundo le pasa a ellos un perro lo que sea si ellos no han convivido durante una etapa del aprendizaje y de la socialización con sus congéneres y saben resolver los problemas ven como los adultos pues eso se reconcilian las amenazas antes de pasar a la agresión y tal lo que tienen son animales que pues que no tienen ninguna ninguna habilidad social entonces claro eso hace que todo ese despliegue de gestos vocalizaciones y tal que evita los conflictos porque es comunicación y todo ese mismo despliegue que hace que se reconcilien pues muchos carecen de ello entonces las peleas en cautividad suelen ser más fuertes y entre que no puedes escapar del otro y que el resto del grupo que tienes no es un grupo familiar normal no son tus hermanos tus padres tus madres entonces ahí sí que se sí que se no sé cómo decirlo se incrementa mucho la agresividad hay problemas se pueden hacer grupos que al final acaben congeniando pero pero también puedes hacer grupos que sean inestables y bueno al final en cautividad necesitas que el grupo funcione más o menos una vida plena yo creo que no pero creo que no a muchísimos animales salvajes que están en centros de recuperación primates o grandes felinos osos lo que sea les puedes dar espacio les puedes dar enriquecimiento ambiental puedes intentar que ellos de todo su repertorio social y tal hagan el máximo posible de todos los comportamientos que tendrían en naturaleza que hagan el máximo posible puedes mejorar lo que puedas pero al final son animales que muchos de ellos primero que recorrerían distancias enormes en la naturaleza que muchos de ellos tendrían no son animales que innatamente tengan un mismo territorio fijo o sea por ejemplo los chimpancés pues un día se levantarían tendrían sus nidos en los árboles se irían a otro sitio harían un nido nuevo pasarían la noche en otro sitio y así irían recorriendo el territorio ellos no son de todos los días dormir en el mismo sitio y mucha gente dice es que son muy guarros muy desastrosos en cautividad y tal claro porque es que ellos no son animales que digan este es mi espacio como haría por ejemplo yo que sé un hámster en una jaula pues hago pis aquí y caca aquí porque aquí tengo la comida y aquí tengo mi casita y me muevo en este espacio y lo gestiono no estos cagan en todas partes ¿por qué? porque ellos así lo harían en la naturaleza dejan atrás el día donde han estado el día anterior que más da donde cague donde duerma donde tal o sea quiero decir no es que caguen en sus propias camas pero no que al final te das cuenta que son animales que se moverían muchísimo que nunca repetirían el mismo sitio entonces yo creo que la principal principal hándicap es el enriquecimiento ambiental o sea que pasen cosas y que pasen cosas diferentes cosas inesperadas buenas malas porque en la naturaleza todos los días son distintos claro aunque sean parecidos son distintos y en cautividad todos los días son iguales 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 comes a la misma hora desayunas a la misma hora entonces aunque tú intentes meter toda la variación posible el rango que tienes es muy estrecho comparado con lo que es la naturaleza y los animales se aburren tremendamente se aburren tremendamente y muchos se deprimen porque al final al final es eso al final no pertenecen a este mundo o sea ellos ¿qué necesitan? pues ellos necesitarían estar en África donde tienen que estar o en Asia o donde sea también yo creo que el objetivo de vida plena o lo que yo entiendo por vida plena sabes que no lo vas a conseguir pero por ejemplo un animal que ha vivido solo en un remolque de circo como son muchos de los que tenemos o en casa de un señor que lo tenía en una jaula en el jardín solo el hecho de que un animal que vive solo por ejemplo en un remolque de circo que ha pasado así toda su vida saliendo a hacer el show y volviendo a la jaula del remolque todos los días día tras día con el ruido del show con las luces con la gente con talos entrenamientos que no son no son suaves por decirlo así ¿no? no te enseñan las cosas por la vía diplomática que ese animal ahora mismo no sufra los entrenamientos viva con 6, 8, 10 compañeros compañeras es decir que sea capaz de hacerse su acicablamiento con sus compañeros jugar salir que vea el sol que cuando llueve se moje que vea las estrellas si quieren por la noche quiero decir eso no es una vida plena ni mucho menos porque está en cautividad porque al final los días son muy largos son muchas horas en la misma jaula llevas años y años y años y ya estás harto de lo que has visto pero es como un este es como un los objetivos para mí es como cumplir unos mínimos ¿no? pues que tenga eso un acceso al exterior es que muchos animales no lo han tenido nunca y los animales de laboratorio el primer día que salgan al exterior sus caras son increíbles alucinan en colores y quizá eso no es suficiente no es una vida plena pero es lo mejor que ahora mismo tú les puedes dar y por lo menos eso el respeto intentar que tengan la dieta lo más cercana posible a una dieta natural poner todo el enriquecimiento que sea posible sabiendo siempre que al animal le falta mucho le faltan muchas cosas pero hasta donde tú puedas llegar yo creo que al final el rescate de estos animales obviamente a ellos es verdad que su vida cambia mucho y en muchos casos a mejor pero el rescate de estos o sea mucho mejor quiero decir pero el rescate de estos animales para mí es una cuestión más sobre todo educativa ¿no? o sea utilizarlos a ellos un poco como de embajadores de el ámbito de explotación que han sufrido ¿no? pues si nosotros tenemos un animal que ha salido en anuncios de la tele y que toda su vida ha sido una miseria haciendo películas anuncios y tal intentar explicar cuál es el problema de que la industria del entretenimiento utilice animales con este animal ¿no? o sea como que bueno pues tu vida ya lo siento tu vida ya te la han robado vas a estar aquí vamos a intentar que sea lo mejor posible pero sobre todo vamos a intentar que ayude a que la gente se pueda dar cuenta de las consecuencias que tiene pues cada vez que sale un anuncio con chimpancés en una oficina escribiendo máquina o cada vez que sale una película que van con un monito capuchino aquí y todo el mundo quiere un mono capuchino entonces yo creo que básicamente sus vidas están un poco quiero decir yo el tema del rescate obviamente el animal se merece salir del infierno que está viviendo se merece ser tratado con respeto se merece pues ya te digo poder trepar a un árbol y poder yo que sé ver el sol y tal pero sobre todo creo que el punto fuerte es que ese animal pueda decir oye yo he pasado por todo esto por esto y que la gente se pueda dar cuenta de que detrás de esos anuncios detrás del circo detrás de las mascotas hay individuos que realmente su vida se la rompes y es muy difícil luego esos pedazos aunque los juntes sean las cicatrices siempre esos animales están siempre rotos por dentro de alguna manera en general en España salvo las protectoras de perros y gatos todas las demás todos los demás centros de rescate de animales están muy son muy desconocidos es como que la problemática general se ve con los perros y los gatos porque los abandonan ni siquiera se ve con los perros y los gatos por otras razones ni siquiera se ve con los perros de caza bueno quizá en los últimos años un poco más el tema de los galgos pero hasta ahora era como no porque la gente se va en verano de vacaciones eres como un típico en verano de vacaciones y abandonan al perro para no llevarse entonces sí que veo que hay muchos otros centros de rescate santuarios centros de rehabilitación y tal que hay un desconocimiento total mucha gente de hecho en todas las provincias tiene que haber un centro de rescate de fauna autóctona y mucha gente de hecho ni sabe que hay un centro de rescate de fauna autóctona de fauna silvestre que si tú te encuentras no sé un zorro atropellado o un mochuelo en el suelo lo que sea puedes llamar ahí de hecho mucha gente ¿qué hago con esto? ¿no? ¿qué hago con esto? es como pero la administración además en los centros de fauna silvestre yo creo que ¿no? se ha dicho muchas veces lleva al animal que te encuentras al centro y ni siquiera con eso hay mucho conocimiento luego hay muchos centros pues eso de animales llamados de granja de caballos de caballos hay un montón en el estado y con eso también muchas veces no se conoce en el caso de los primates creo que se juntan varias cosas una que si los problemas de los primates es como que es muy difícil que la gente que no está un poco así más metida en el mundo entienda que sufren una explotación es como son como animales silvestres que viven en otros países y ya está nosotros somos Europa aquí menos en Gibraltar que hay una población que no es natural pero que hay una población de magaco de berbería que ya se considera naturalizada y bueno se acepta como que es la única población europea pero en Europa no hay primates entonces nosotros pensamos que eso son de otro sitio y ya está principal responsabilidad que tenemos ahora mismo tal y como está a nivel global creo que es el tema de la destrucción de los hábitats o sea estos animales están están en una situación crítica muchos de ellos por la enorme destrucción de los hábitats que están sufriendo siempre a todos nos viene la idea de los orangutanes y el aceite de palma verles en campos quemados huyendo y el tema del rescate pero no hay que irse a cosas tan pues ni a primates tan emblemáticos ni a ni a destrucciones tan obvias sino que la pérdida de hábitat la fragmentación del poco hábitat que les queda que hace que las poblaciones naturales se fragmenten entre sí la llegada del ser humano a sitios donde antes no estaba cada vez se va penetrando más en las selvas en los bosques y realmente a nivel por decirlo así los animales salvajes las poblaciones se están enfrentando unos problemas enormes entonces yo hay especies pues por ejemplo el macaco de verbería que es el que nos pilla a nosotros más cerca porque es el que se nos está en Gibraltar y nos ha robado el bocadillo de la mochila ha caído su población casi en un 70% en nada en 20-30 años entonces creo que tendríamos que pensar muy mucho el tema del consumo de recursos el tema de no su hábitat solo el de ellos o sea ese hábitat donde viven ellos y miles de especies creo que en ese sentido tendríamos que poner freno pero ya porque si no el mundo ideal para los primates no humanos en este caso dejándonos fuera a nosotros sería que nosotros realmente nos tuviéramos en el mundo porque el mundo en sí ha dado tanta diversidad de primates ha sido un grupo ya a nivel evolutivo muy exitoso ha colonizado medios súper diferentes se ve que les ha ido bien en la evolución por lo que sea a nivel evolutivo ha habido pues explosiones ¿no? de especies y cuando hemos llegado nosotros y habéramos cazadores-recolectores y éramos una bueno o cuando antes de todo este desarrollo industrial y tal cuando éramos una especie que iba por el medio como ellos y éramos un primate más bueno no les iba tan mal cada uno seguía haciendo su vida ellos cada especie evolucionaba hacia su bueno hacia donde le llevaba la naturaleza hacia donde se iba adaptando y nosotros íbamos por nuestro camino cada uno iba por su camino y no les iba tan mal pero es verdad que desde que el ser humano ha empezado a colonizar en grandes áreas del mundo les ha ido fatal pero fatal fatal a nivel de naturaleza y luego la el nivel de explotación que que han sufrido sobre todo así yo diría a nivel global así gordo gordo que sería sobre todo experimentación y hay muchos países por ejemplo Estados Unidos donde las mascotas son legales los primates como mascotas son legales y ha habido mucho mucho de sacar del medio muchos animales y tal pero yo diría que el problema gordo que han afrontado en los últimos años sobre todo ha sido el de la experimentación pues les ha ido mucho peor entonces o nos salimos del mundo esa es mi opinión o nos salimos del mundo y entonces se puede volver a crear un mundo que sea un mundo ideal para los primates o si nos quedamos en el mundo nos quedamos como primates y ya ¿sabes? o sea volvemos a damos o sea asumimos que esta carrera sin frenos contra un muro no tiene ningún sentido paramos y yo yo para mí y nos reconciliamos con nuestra parte primate y aprendemos a como hacen ellos vivir en un hábitat sin destruirlo simplemente viviendo ahí y utilizando los recursos y como hacen ellos moverse para coger pues la época que las frutas están maduras en estos árboles la época en que aquí caen semillas lo que sea y empezamos realmente a a sentirnos parte de la naturaleza y no los dueños de la naturaleza sino que somos unos primates más o si no no creo que que les espere muy buen futuro la verdad bueno que les espere que les espere que les espere